Habrá finalmente acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Es un tema que se viene trabajando hace ya muchísimos años y que no encuentra la finalización. Sabemos que hay posturas muy férreas para no avanzar, entre ellas la postura de Francia. Pero podría haber un avance próximo cuando se realice entre el 4 y el 6 de septiembre una reunión en Brasil. Sí, puntualmente en Brasilia, donde habrá negociadores tanto de la Unión Europea como de América del Sur y del MERCOSUR puntualmente. Allí, según lo que ha trascendido a propósito de un funcionario europeo, van a viajar a Brasilia para una ronda de negociaciones presenciales desde el 4 al 6 de septiembre. El calendario de fin de año para la conclusión, dijeron, es realista, subrayando la esperanza de que el acuerdo que se ha estado gestando durante dos décadas, dos décadas de negociaciones, finalmente llegue a buen puerto. Tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Uruguay confirmaron las fechas de la reunión, lo cual fue respaldado por una declaración de la Cancillería Uruguaya que señaló la firmeza del proceso negociador y el continuo trabajo técnico entre ambas partes. No hay que perder de vista, para entender también el marco de esta negociación y de lo que viene, que China está ofreciendo un acuerdo al MERCOSUR. Pero probablemente esto también influya en la decisión de la Unión Europea de poner nuevamente prueba a la posibilidad de que esto se pueda terminar cerrando. Donde, por ejemplo, hay países como Alemania que insisten fuertemente en cerrar el acuerdo y otros, como recién decía, Francia, por ejemplo. La cuestión agrícola es uno de los temas y una de las trabas. También la cuestión ambiental, el Amazonas, hasta ahora le han puesto un freno al mismo. Gracias por ver el video.